Música Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a este nuevo video En esta ocasión vamos a abrir un archivo nuevo en Creo Parametric Y vamos a importar un archivo no native En esta ocasión el archivo va a ser de ensamble Por lo que voy a crear una nueva pieza de ensamble o conjunto en Creo Parametric Le voy a asignar su nombre Y pues el objetivo es precisamente hacer esa transformación de archivos no nativos de Creo Y hacerlo ya un archivo de Creo propiamente Entonces para esto voy a agregar una pieza o voy a montar una pieza Como normalmente lo hacemos Y vamos a buscar nuestro archivo Lo primero es que vamos a buscar por el tipo de archivo Que en esta ocasión va a ser un archivo de ensamble de Solidworks Así que me dispongo a buscarlo donde lo tengo en las carpetas Y puedo cambiar el tipo de archivo o el filtro de archivo de búsqueda Y lo voy a encontrar como conjunto de Solidworks Que es básicamente un ensamble de Solidworks Entonces me va a filtrar la carpeta de apertura de Creo Y me va a cambiar ese filtro por simplemente el de Solidworks Los archivos de Solidworks Ensam Que es el que aquí está Le voy a asignar la opción de No de abrir sino de importar En la caja de diálogo Lo puedo abrir como importar Y le voy a dar en esta ocasión Aceptar En las condiciones estándar En las que me lo indica Entonces Lo va a reconocer No va a reconocer en sí las operaciones como si fuera nativo Pero sí me va a reconocer los sólidos De manera independiente Entonces al hacer esto Nos trae el ensamble Con todos sus archivos de parte independiente Reconocidos como un sólido Pero están vinculados dentro de este ensamble Entonces dentro de este conjunto Ya nada más simplemente limpio la forma en que lo podemos visualizar Si yo abro las opciones del conjunto Pues yo puedo ver que está todo completo como partes individuales Y pues bueno Esto es básicamente lo que hay que hacer para crear las importaciones Es un video cortito pero elemental Para traernos piezas de otros archivos nativos Nos vemos en un siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!